que viene trabajando con el tratamiento y además el diagnóstico de adicciones. Sabina Melchiori está con este tema. Sabi, te damos la bienvenida. Contanos cuál es la situación. ¿Qué tal? Buen mediodía, buenas tardes también para ustedes. Aquí seguimos trabajando en la histórica, en Concepción del Uruguay, ya con un tema de rigurosa actualidad y de preocupación para la sociedad toda y sobre todo para lo que tiene que ver con la salud mental. Estamos ante la situación de que en poquitos días, ya estamos en abril, que tiene que la Fundación El Edén, que pertenece a la Fundación Civil El Prado, a ver si lo explico bien y si no ya estamos con el presidente acá, tiene que desalojar este predio donde funciona, donde hay muchísimos jóvenes internados y además es un centro, el único en la provincia que trabaja por la reinserción social. Dije bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. A ver, ¿cómo es el tema? Bueno, la Asociación Civil del Prado funciona acá, en la cual yo presivo. Y está la Fundación El Edén, en la cual yo presivo también que trabaja la reinserción social. Esta es una casa... Nosotros trabajamos específicamente sobre el diagnóstico y el tratamiento de las adicciones, de esta problemática, de esta amenaza tan grande que hoy tiene la sociedad argentina, que el 90% de nuestros jóvenes, a las cuales se hicieron adictos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, sale a delinquir. ¿Sale a delinquir cómo? ¿En qué modalidad? ¿De robo, arrebatos, hurtos, entraderas, salideras? Entonces, estamos ante un problema, ya no es un problema, es un problemón este tema de las adicciones. Bueno, la situación hoy que está atravesando la Asociación Civil del Prado, o no así, la Fundación El Edén, que es la Casa de Reinserción Social, que es donde los chicos, en una cierta etapa de su tratamiento o de su franja, donde ellos hacen el tratamiento, pasan a reinserción social. Que es cortito, estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8 meses, ya pasa a reinserción social. Acá es exclusivo internación. ¿Es la Asociación Civil del Prado que tiene que dejar este lugar? La Asociación Civil del Prado, a la cual se le vence el contrato, en el primero de abril, y, bueno, el vencimiento del contrato no se renueva, porque seguramente hay un uso de la compra del predio de una suma, calculo, que es bastante importante. Entonces, la propietaria de este lugar nos va, en teoría, el comentario que nos llega, que es ya casi un hecho, nos va a llegar una carta de desalojo el mismo primero de abril o el mismo fin de mes. Y en ese momento, bueno, ahí vemos a ver qué hacemos tanto con los chicos, qué hacemos nosotros, qué nos dicen los abogados, qué se puede hacer. Nosotros lo único que pedimos es un poco de tiempo, que nos den tiempo para poder trasladarnos, para poder ubicarnos en otro lugar, porque si vos ves... Tenemos que alquilar otro lugar enorme. Tenemos que alquilar otro lugar, si otro lugar bastante importante. ¿Qué funciona acá? ¿Cuántas habitaciones, consultorios, lugares para talleres? ¿Qué tienen acá? Bueno, acá tenemos todos los talleres, tenemos talleres de carpintería, con máquinas industriales de carpintería. Has visto la minibus, que la minibus traslada a los chicos a las escuelas, a los talleres de oficio, van, vienen, hay mucha dinámica. Hay talleres de herrería, talleres de chapa y pintura. Bueno, chapa y pintura ahora se cortó, pero tenemos mecánica también. Hay talleres también de manualidades, talleres de arte, de cultura, de teatro, educación física. Bueno, es indefinitiva. Acá hay ocho habitaciones en las cuales está habilitado para cuatro usuarios por habitación. ¿Todas ocupadas? Todas ocupadas, sí, 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 sí. Todas ocupadas. Hay una lista de espera de los sectores. Estamos hablando siempre de los sectores más vulnerables. Las becas que nos otorgan son becas que vienen de la Sedronar para que el chico pueda hacer su tratamiento y nosotros poder cubrir los gastos también del tratamiento de los chicos, pagarle al psicólogo, pagarle al alquiler de este lugar. Porque los dos primeros años, gracias a Dios, la propietaria nos alojó y nos dejó dos años en comodato. Que la misma propietaria fue expresidenta de la Asociación Civil del Prado y nos cede, me cede a mí como, asumo yo como presidente en el año... ¿Cuántos residentes hay acá, becados hoy por el Sedronar? Acá hay 32 y en el Edén hay 14. Y en espera, y debe haber unos 24, 28 chicos en lista de espera esperando que se haga un lugar para hacer tratamiento. No hay otro lugar en la provincia de Entre Ríos que acepte chicos de los sectores más vulnerables, o sea, que no tengan dinero, vos tenés que ir y pagar directamente. Es la única forma que te acepten en otro lugar. Acá hay chicos de toda la provincia. Acá hay chicos de toda la provincia. Esto sería una catástrofe directamente. Que del Prado desaparezca a nivel provincial. Hoy es así. No lo digo yo, sino lo dijo el área de salud mental de acá y podés ir a cualquier área de salud mental de cualquier ciudad, de cualquier ciudad de la provincia y te va a decir que del Prado, tanto de Colón, de toda la costa de Río Uruguay, que desaparezca la Asociación Civil del Prado, te va a decir lo mismo, que es una catástrofe. Porque somos los únicos que brindamos asistencia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sería una catástrofe total. O sea, lo único que medimos es que nos den un poco de tiempo, nada más. Vos calcular que acá tenés, este lugar está habilitado para 32 camas, está habilitado por la municipalidad, está habilitado por la provincia y está habilitado por la Cedronar. Entonces, y por superintendencia de salud. Las dos casas están habilitadas en su 100%. Entonces, ahí es donde vos podés conveniar con la Cedronar. Si no, no, es imposible conveniar. Los gastos que tenemos acá son infinitos los gastos. Son infinitos. No te puedo explicar los gastos que tenemos. Solamente de minibus, de gas hoy, por día tenemos 15.000 pesos. Si vos gastás, tú sabés, o sea, al sacar la cuenta, tenés 450.000 pesos de gasto nomás en gas hoy, te lo pueden decir los mismos, el mismo chocón. Profesionales de salud, ¿pagan ustedes también? Los profesionales pagamos nosotros, obvio. Psiquiatra, psicólogo, director médico, psicólogos tenemos tres. Bueno, cuatro, ahora se suma uno más. Cuatro, tenemos un psiquiatra, tenemos un director médico, enfermeros, tenemos nutricionista, trabajadores sociales, tenemos dos. Y después operadores socios terapéuticos, que son los chicos los que están, digamos, al pie del cañón trabajando junto con el equipo tradicional de la salud. Julio, ya para ir cerrando, ¿qué? Si el Prado, ojalá que no, cierra, no encuentra un lugar donde residir porque los tienen que desalojar de acá. ¿Qué pasa con todos estos chicos? Quedan, quedan en la calle. La mayoría, vos podés hablar con cualquiera de ellos, la mayoría viene de situación de calle. La mayoría de los chicos estaban privados de su libertad, muchos, hay varios. Quedan en situación de calle directamente. No me miren a mí, no me miren a mí. No me miren a mí como presidente, porque yo me puedo equivocar a cada rato. No me miren a mí. Miren los chicos, es lo único que pido. No me miren a mí. No me miren a mí, yo me puedo equivocar o no. Si me equivoco a propósito, te puedo asegurar que me voy. No había trabajado con mi hermano a Buenos Aires. Pero, y yo trabajo. Yo tengo mi trabajo, trabajo en el club y trabajo en el gimnasio. Tengo un negocio con mi señora. Tenemos un laboratorio en Buenos Aires. O sea, no me miren a mí. Julio, te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de este lugar y seguiremos de cerca. Estamos a disposición para darle continuidad a este tema. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones por tu trabajo, por tu compromiso. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, espero que nos sepan comprender y que nos den un tiempo más. Es lo único que pedimos. No pedimos mucho. Y que intervenga la provincia, por favor. Que intervenga la provincia, por favor. Que intervenga también en algo. Que nos den una mano, que nos ayuden. No me miren a mí. Miren los chicos. Es un tiempo más, un año más. Miren los chicos. Gracias. El pedido emocionado, la súplica de Julio que dice, no insiste, con no mirarlo a él, con mirar a los chicos la situación, que sería, como decía, una catástrofe realmente si este lugar cerrara. Muchísimas gracias. Y esperemos que se haya una solución. Gracias. Adiós. Se levantó el paro de colectivos en tres ciudades. No rige esta medida de fuerza para Rosario, Córdoba y La Pampa. En el transcurso de ayer lunes, se reunieron representantes de los municipios de esas localidades, del gremio local de UTA y empresarios del transporte, arribando a un acuerdo para evitar la medida de fuerza que fue lanzada la semana pasada para... Gracias.